Hola, te presento al Castillo del Cuervo, la idea mía y de este canal es de hacer un lugar donde pueda ofrecerte contenido esotérico, pero no solo de cartas, sino también de espiritualidad, fenómenos paranormales y todo el mundo del hermetismo para que puedas disfrutarlo. Con entrevistas, reportajes y mucho más desde tiradas de cartas a horóscopos, te hablaré de este mundo tan especial para que lo vayas descubriendo y si ya lo conoces para que lo redescubras. Quiero mostrarte muchos misterios, pero también quiero tu participación, que me preguntes cualquier duda o curiosidad que tengas, quiero que cuando entres en mi castillo y luego salgas vayas con todas tus preguntas aclaradas, y desde luego que también te pases unos minutos que te merezcan la pena, es tan importante que nos merezca la pena y olvidarnos un poco de este mundo pragmático, lleno de problemas, lleno de negatividad, y retirarnos unos momentos a un lugar donde el espíritu, el alma, la imaginación tengan su sitio. Así que te invito a mi castillo, solo te pediré que te suscribas, es gratis, o sea no te costará nada y cuando haya un nuevo vídeo o directo te llegará un aviso a tu correo, nada intrusivo y ahí decidirás si lo quieres ver en el momento o dejarlo para más tarde, que le dé a la campanita y también de un like, también gratis, y en particular el like es la forma en que el castillo puede crecer porque cuantos más likes haya YouTube se encargará de moverlo a más gente, ves totalmente gratis, es una petición pequeña, y yo te daré más de 30 años de experiencia en el mundo del tarot de televisión y muchas más cosas, descubre la SATE.